Son 53 y 40 años de cárcel a secuestradores de la comarca lagunera. Son elementos de la Dirección Estatal de Investigación, ellos a través de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro, que se obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quienes responden a los nombres de Santa Noemí Valles Valles, de 25 años de edad, con domicilio de lo que es en Gómez Palacio, Durango, y Emanuel Habitia Martínez, de 23, con domicilio en Lerdo, Durango, por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una persona del sexo masculino, de 22 años de edad. Detallar que los hechos de este ilícito ocurren el día 28 de abril del año 2015, cuando Santa Noemí y Emanuel, en complicidad de Víctor Hugo González Romero, de 24 años, y José Francisco, de 17 años de edad, ya también detenidos, con lujo de violencia privan de la libertad a la parte afectada, esto cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Nuevo Los Álamos de Gómez Palacio. Puntualizar que posteriormente trasladan a la víctima a un domicilio ubicado en la colonia El Mezquital, en el municipio antes mencionado, lugar donde la mantienen en cautiverio por cuatro días, para después comunicarse con sus familiares, exigiéndole como pago inicial por su liberación, la cantidad de un millón de pesos, la cual fue acordada entregarse en un punto de la carretera que conduce de Medeleros a Torreón, Coahuila, no lográndose la entrega. Cabe señalar que posteriormente privan de la vida al afectado, logrando la localización de su cuerpo el día 23 de julio de ese año, en el kilómetro 15 más 700 de la carretera que conduce del puente La Torreña hacia Nuevo Gómez, en el poblado La Borrega de Gómez Palacio. Por lo que elementos operativos de la edad y se abocan las investigaciones correspondientes, si logran la detención en primer lugar de Santa Noemí y Emanuel el día 15 de julio del 2015. A Víctor Hugo se le detiene el día 6 de noviembre de ese mismo año y a Josué Francisco el día 14 de enero del presente año, por lo que fueron puestos en prisión de la autoridad correspondiente. El juez les impone una pena privativa de su libertad a Santa Noemí, de 40 años de prisión, así como una multa equivalente a los 409 mil 680 pesos y a Emanuel 53 años y 4 meses de cárcel, además de una multa correspondiente a los 546 mil 240 pesos. La Torreña hacia Nuevo Gómez